¡Aplausos! Con una gran capacidad de análisis, también con una forma muy rica de la descripción. Y su libro, cuyo título es Desposesión, Género, Territorios y Luchas por la Autodeterminación, en el cual coordina una serie de trabajos editados por la UNAM, es no solamente un libro rico en todo el material que nos trae a colación, sino también fundamentalmente pertinente, actual. Habla, dijéramos, de las cosas que son cotidianas, no solo en México, sino en gran parte del territorio centroamericano. Lo que ocurre con las mujeres indígenas. El libro relata a través de las diferentes colaboraciones que forman las tres secciones del libro, la primera titulada Territorio y Género, Estructuras de la Violencia, en donde tiene colaboraciones tan destacadas como la de Rita Laura Cerato, que es una antropóloga que ha estudiado muchísimo la violencia en contra de las mujeres en todas partes del mundo. Natalia de Marinis, en donde está escribiendo un artículo sobre nombrar la violencia del Estado como herramienta política de las mujeres. El testimonio como herramienta política de las mujeres en Oaxaca, Cuerpos femeninos, violencia y acumulación por desposición de Rosalba y Hernández Castillo, la lucha de las mujeres indígenas por el territorio de Magalí Barreto, Ávila, Apuntes para la comprensión de la violencia feminicida en Chiapas, Espojo territorial y violencia estructural contra las mujeres, de Norma Iris Cachoniño, en donde dijéramos en toda esta sección lo que los distintos artículos posicionan es el lugar que tienen, que están cobrando las mujeres, tanto como víctimas, como actoras de una resistencia, en el proceso cotidiano de desposesión y violencia que están sufriendo los pueblos indígenas en México y prácticamente en todo el mundo, en tanto que son, dice el libro, poseedores del 60% de los recursos naturales que justamente hoy, hoy día, son parte de las estrategias de apropiación de las grandes empresas multinacionales. Es decir, el libro está situado en el vórtice precisamente de esta coyuntura que no podemos decir que sea corta en términos de tiempo porque la estamos viviendo ya desde hace más de 30 años, pero en un proceso de agudización, a partir de que se inicia el capitalismo neoliberal, se rompe el Estado, los Estados nacionales devienen en realidad, pues ahora sí que como burocracias gerenciales al servicio de estos intereses transnacionales que llegan a ser mucho más poderosos en recursos, en dinero, en conocimiento, en estrategias políticas mucho más importantes que en muchos Estados. O sea, está justamente el libro ubicado en ese momento en donde la violencia se ha convertido en una forma de gobernabilidad, en una especie de reprivatización de este Estado basado en la violencia legítima que es el Estado liberal, un Estado moderno que justamente surge como el detentador legítimo de la violencia y que en este momento, a partir de todos estos procesos de reestructuración neoliberal, económica, política, social, demográfica, porque estamos viendo territorios que se quedan vaciados de personas desplazadas, mucho de esto habla también en el libro, estos desplazamientos de población expatriados o desplazados por la violencia de sus comunidades, que es una violencia de un Estado que ya está mezclado con el crimen moralizado y del cual con los poderes locales fácticos que son también agentes de esta apropiación y que gobiernan e imponen su dominio a través del desplazamiento de la población y de la apropiación de estos territorios que tienen que ver con estos recursos minerales, agua, naturaleza, que son justamente los recursos que están en este momento en el centro de la apropiación global. Y en ese marco, el libro, lo que hace es reconstruir, o sea, relatar el proceso de reconstrucción que las propias mujeres están teniendo de las estructuras, de la colonización, de este proceso en el cual países como México, por haber estado dentro de esos regímenes coloniales, fuimos considerados como una anomalía de Occidente y sobre todo fundamentalmente las poblaciones indígenas, que son ese otro, que nunca serán el modelo del individuo occidental, que nunca estarán en los marcos de la modernidad occidental y que son y que fueron y que han sido considerados como una anomalía. Es decir, el mismo Octavio Paz, en algún momento, al referirse a nuestra condición del mestizaje, señalaba que nosotros éramos los que nunca... Él hablaba incluso de la derrota del mestizo, porque el mestizo nunca sería moderno, nunca seríamos como el pueblo, las sociedades occidentales, el individuo soberano y autónomo, que es el modelo de las sociedades occidentales por esa agridez que estaba en la marca del nacimiento de la nación. Bueno, con esa carga, y no solamente es una carga conceptual, epistemológica y filosófica de exclusión, sino en el caso de las poblaciones indígenas, es realmente una carga de exclusión de todo tipo, de la educación, de la salud, de las condiciones de vida, etc., sobre todo de sus propios recursos y de sus propias capacidades de desarrollo. En medio de eso, el tema de las mujeres indígenas tratando de encontrar en medio de esas luchas de resistencia su identidad, su lugar, su colocación, haciendo también una revisión de lo que son todos estos usos y costumbres que también son parte del patriarcado y que también a ellas les impacta desde el punto de vista de sus propias comunidades. ¿Cómo trazar una ruta para construir una identidad y una subjetividad, es decir, mujeres que actúen, que participen dentro de este proceso de resistencia en el marco, en un espacio donde están construyendo su propia identidad como mujeres y como sujetas en medio también de una serie de usos y costumbres que las marginan del uso de los recursos, que tienen toda una carga encima de toda la búsqueda de agua, de la leña, de los alimentos y como también son objeto de toda la represión y la violencia del Estado a partir del feminicidio, de las violaciones, del abuso de su cuerpo, de las estrategias de esterilización, etc. Entonces, estamos ante esa búsqueda que se está construyendo mientras, como señala también Marisa, están haciendo sentir su voz o tratando de sumar su voz y ser reconocidos por estos otros de los otros que somos nosotros, los mestizos, que no hemos acabado de entender ni de darle lugar. Así recorre el libro también todas las experiencias de las mujeres masaguas, en defensa del agua, de las mujeres de Atenco, del proceso que han desarrollado también a través de su cuerpo, el territorio y el rescate de conocimientos en muchas otras poblaciones. Entonces, todo como están resistiendo los desarrollos en la selva lacandona y cómo están tratando también de recuperar sus formas también tradicionales de vida, sus saberes, que también están siendo amenazados. Esta nueva colonización de los programas sociales, de todas estas cuestiones, a través de las cuales en muchas poblaciones les están incluso descojando la posibilidad de construir sus propios objetos, de abandonar su propia lengua ante todo el proceso de discriminación que hay. Sabemos hace unos cuantos días, ciertamente a raíz de este premio tan merecido Miguelio Portilla, que ha sido un defensor de toda la cultura y de los pueblos indígenas, señalaba cómo hay lenguas prehispánicas que se han distinguido, no sólo porque sus miembros ya se han reducido a unos cuantos, como los Kikapús y otros de Sonora, pero también por el abandono de la lengua que ocurren precisamente en los procesos de discriminación y en las nuevas generaciones que se pueden ya apropiar de otros saberes que no quieren ser identificados como indígenas a partir de la lengua. Frente a eso, pues también Maritza presenta el caso de las mujeres zapatistas, de los caracoles, en donde fue además realizado parte del trabajo de estas mesas, en donde estuvieron recibiendo todos los testimonios que se recogen en este libro y que fueron parte, dijéramos, de esas experiencias de las mujeres zapatistas construyendo su propio camino de identidad y de igualdad en el marco de sus culturas autóctomas. Yo en todo esto también, en esa voz de que ella, esa voz del silencio, ese estruendor del silencio con que Maritza presenta en el prólogo, en la introducción, más bien el hecho de que la manifestación de los indígenas zapatistas después de que volvieron en el 2012, cuando bajan todos en silencio y lo único que decían, escúchenos, ¿no? Porque escuchen nuestro silencio y atiendan el clamor del silencio. También no pude dejar de pensar en ese aislamiento que tiene estas luchas y estas expresiones en una sociedad como la nuestra que, por cierto, quisiera referirme como un ejemplo de este aislamiento justamente lo que sucedió con la llegada del Papa. La llegada del Papa, si hay algo que demostró y nos puso en evidencia, es que mientras las élites del poder están cohesionadas, tanto las locales como las regionales incorporaron todos sus espacios, todas las resistencias y todas las organizaciones, toda la organización de la resistencia está aislada, ¿no? No pudieron llegar, no pudieron cumplir el cerco, o sea, quedaron completamente fuera. Esto me parece que cerraría con esto, Maritza, de que esta voz, este estruendo de los pueblos indígenas, de las mujeres indígenas construyendo su identidad, su subjetividad, remontando todo el peso del patriarcado, de la violencia que se ejerce cotidianamente, a veces está aislada. Debemos dar cuenta de este libro y creo que lo hicimos bien, ¿saben por qué? Lo identificamos perfectamente cuáles eran las voces y cuáles eran esos agentes que estaban interviniendo en la resistencia, en la ser visibilidad, en la gotita que clama y esas agentes y esas formas de resistencia estaban en cuerpos y voces de mujeres. Se recordará el evento trágico de Toto Chico cuando nos pasaban en la televisión los videos y oíamos gritos de ellos decían personas y familiares. Ahí estaban los familiares de los presos gritando y ahuyando y gritaban ¡Cachetes! ¡Renilla! Y yo decía no son familiares son voces de que puras mujeres estaban gritando en el perro de Toto Chico. Llevaban a sus hijos, llevaban a sus primos, llevaban a veces a sus hermanos, pero las que claman por los desaparecidos, las que gritan por los incinerados, las que aúllan por los enterrados, las que caminan a buscar el alma en un porcentaje muy alto hay un tipo de denuncia, de indignación, de voz y un tipo especial de asociaciones que se están haciendo, de experiencias que se están recuperando, de memoria que se está haciendo que tiene que ver con las mujeres. ¿Eso les parece una cosa inusitada la sorprender? Que sean las mujeres las que están... Claro, sorprender porque si vemos, por ejemplo, en 68 o vemos la... vamos a... a los palacios o a los ejércitos y demás o a la segunda parte de justicia, vemos esos pasillos con puros cuadros de hombres selectos, ¿no? Están hombres por todos lados, todas las luchas, todas las guerras, todos los seres, todos los... todos seres tienen el signo de la masculinidad. Pero... Y el signo de género de hombres, pero lo que estamos nosotras viendo ahora y lo vemos desde hace mucho tiempo, pero probablemente en donde el liberalismo no ha traído solamente cosas malas, ha traído tecnologías. Desde las luchas militares se extropiaron algunas de las organismos internacionales y de los luchadores sociales en Internet. Los 90, los 80 han sido escenarios de mucha visibilización de lo que pasa en los pueblos y lo que pasa en los campos y lo que pasa en provincia. Nosotros empezamos a darnos cuenta muy pronto, desde mucho antes, porque podemos hablar de la Malinche y podemos hablar de las Adelitas y podemos hablar de muchas mujeres, de la italiana y podemos hablar de la elegida y podemos hablar de tantas mujeres de la propia Sor Juana, que las mujeres han tenido poder, cuerpo, voz, presencia, valor, palabra, discurso, estrategia más nuevo, que lo hagan asociándose y que lo hagan victoriosas y que lo hagan siendo negociadoras también con el Estado. Eso es un poco más nuevo, que no sean las figuras únicas, sino que sean agentes sociales y culturales que logren los cambios. Eso es un poco más nuevo. Y de las primeras que vimos se recuerdan a las madres de la casa de Maero, que eran estas mujeres que llevaban una pañaleta. Eran mujeres que eran ramas de casa, todas estas mujeres de las que vamos a hablar en los escenarios que el libro revisa, que es el escenario de San Juan Copala. ¿Se acuerdan qué pasó en San Juan Copala? con la población triki, ¿se acuerdan? El cerco de los propios trikis, triistas, el cerco, porque el APO había logrado integrarse con varios partidos y habían hecho frente al triismo y habían ganado y lo que hace la agencia triista es cercar el lugar y ir matándonos, a las personas y las asfixiando y hay unas mujeres trikis que logran escapar. Antes de esto relatamos como parte de toda esta organización de resistencia del APO, son dos jovencitas, ten y felicitas, ¿se acuerdan? Las de la radio se llamaba La Voz que Ronte el silencio de la forma que terminó el hotel es muy elocuente, ¿no? Es este silencio en el que las mujeres están subidas, que es un silencio, ¿saben? Que es un silencio más bien de una falta de escucha, porque hay muchísimos ruidos, está haciendo muchísimos ruidos, están haciendo muchísimas cosas y gracias al internet y gracias a los medios y la tecnología estamos oliendo un poco más. Les decía que nosotros hemos detectado junto con una serie de agentes que ahorita les voy a contar, pero detectamos los escenarios más vivos de resistencia en México, sobre todo, pero también vimos Honduras, vimos un escenario en Tanzania que era muy importante. Básicamente estudiamos la resistencia de mujeres y las estrategias de mujeres en México y encontramos que eran estrategias muy, muy particulares las que las mujeres usaban y experiencias muy particulares las que las mujeres usaban. Probablemente en el 68 cuando las mujeres se metieron a la guerrilla y después, si ustedes leen experiencias de mujeres de lo llegas, tenían que demostrar que eran hombres, tenían que demostrar que eran valientes y tenían que dejar a los hijos y tenían que demostrar que tenían un pensamiento marxista, leninista, trotskista, comunista y que podían razonar y hacer estrategias a lo masculino. Y lo que fue probablemente permeando todo esto es que las mujeres actualmente utilizan las estrategias que promienen de su propio estilo de vida, de su propia manera de vivir. Por ejemplo, las estrategias que utilizaron las mujeres en otro escenario, les platico ahorita brevemente del artículo de Natalia Maríñez en San Juan Popala, en la zona Triqui, en Oaxaca, las mujeres lo que hicieron fue, antes que nada, utilizar su voz, locutoras. No sé si alguna de ustedes está en contacto con este fenómeno, pero la radio y las voces de las mujeres en radio comunitarias se extiende como la púlmola. Las casi las mujeres indígenas de un micrófono y con este conjunto de talleres que se han dado en organismos como la de Mujeres y son a veces estas especies de asociaciones entre las mujeres de San Cristóbal con una ONG, con alguien del gobierno que llega a los pueblos y entonces las talleres de radio. ¿Y qué pasa con la radio? ¿Qué es lo que la radio impulsa? ¿Qué impulsa la radio? La comunicación y la voz. Entonces lo que hicieron Felicitas y Tere que eran dos trivies de 18 y 17 años lo que hicieron fue usar la radio para dar recetas de cocina primero. Ellas no se disfrazaron. Acabo de estar en un examen de doctorado fabuloso que me va a venir el nombre de una mujer que además estuvo en la cárcel Alvarado que estuvo en la cárcel y fue en herrillera y tuvo que dejar a los hijos y tuvo que demostrar que podía cambiar cosas pesadas y tuvo que demostrar que pensaba irracionalmente como un hombre y pudo demostrar que dejaron los sentimientos atrás para poder entrar en la herrilla y después en la herrilla usaban a las mujeres y decían cuando ustedes vayanse a los mercados a hacer eso que saben ustedes que es hablar con la gente como dicen y nosotros vamos a las plazas a subirnos en los podios a hablar del futuro de la nación que es lo que sabemos hacer nosotros y es en la misión sexo del trabajo las mujeres haciendo eso hablando que es ir a los mercados a las escuelas y reclutar gente y los hombres hablando a la nación y de la nación y las estructuras sociopolítico-económicas que dan a la estructura capitalista su fin y las mujeres hola oye a ti te interesa a ti que te pasa a ti te duele ¿cómo empiezan tus hijos? eso ¿en qué? ¿en qué? ¿van a la escuela? ¿tienes dentista? ¿qué tal en tus hijos? oye ¿tú mamá la cuidas? ¿tú quién la cuidas? se ayudan a las nocherías a los mercados a las guarderías hacer eso que las mujeres saben hacer que es comunicarse bueno resulta que eso que las mujeres saben hacer que es comunicarse que es hablar que es caminar por el agua con las jarras o con los vales caminar de ira con mucha madre caminar de regreso y decir ¿qué es la realidad con estos hombres? es la cuarta vez que tienen la junta con el gobierno y la cuarta que se emborracha a ti domingo ¿cómo te llevo? no pues me llevo bien malito y a ti ¿cómo te llevo Sebastián? no pues me llevo y a ti bueno pues ya estuvo bueno caminando por el agua y de vuelta y viendo que los maridos tenían pues esa pues sí práctica de conversar pero que al final acababan abandonando la lucha las mujeres en estas conversaciones y siempre en asociación con algún con algún NG con alguien académico con algún activista la lucha de las mujeres indígenas es de la mano a veces con la teología de la liberación a veces con los movimientos pan indígenas o pan mayas o pan cercales otras veces con un tipo de feminismo un tipo de academia como la la que produjo y replicó el consejo con el antemarcos otras veces con bueno hablamos de la teología de la liberación existe también entonces estas mujeres que hacen lo suyo como felicitas que toman la radio y empiezan a decir hoy vamos a cocinar unos tamales muy baratos y muy sabrosos y vamos a practicar cómo vamos a hacer estos tamales y vamos a hacer la masa pero nos vamos a hablar de las 11 en la plaza para conversar también cómo podemos estar más unidas para hacer mejor los tamales y cómo podemos darles un sabor mucho más rico y un color mucho más vivo y vamos a hablar también cómo podemos juntarnos para que nuestros hijos puedan ir a la escuela y cómo podemos juntarnos para lograr la alianza con nuestra amiga que representa la asociación por los pueblos y podamos nosotras vivir mejor y elegir también el sabor de nuestros tamales el color de nuestras banderas y la voz de nuestros representantes entonces entre el tamal y la comida y vamos a juntarnos a hacer cosas y ahora vamos a juntarnos a pensar en nosotras porque ya no ya no solo era pensar en el otro ya no solo era cuidar del otro pasó que por el contacto de las mujeres con estos grupos con grupos de ayuda comunitaria con grupos de colectivos con grupos a veces religiosos pero no cualquier grupo religioso tendría que ser de la teología de la liberación y grupos feministas y activistas por ejemplo a Felicitas y a TV les dieron talleres radiofónicos ellas tomaron unos talleres y hoy hicieron su propia radio comunitaria bueno Felicitas y TV tuvieron casi tres años el programa de la voz que rompe el silencio donde hablaban de enfermedades de vacunas bueno de todo lo que las mujeres hablan con mucha naturalidad de cómo descansar de cómo trabajar y a la vez no enfermarse de cómo cuidar los hijos ellas hablaban de eso y a la vez empezaban a construir una resistencia y a la vez empezaban a tener una identidad como mujeres que buscaban el beneficio de su comunidad pero el suyo también bueno a Felicitas de tenerlas en Bosca y las asesinan y las asesinan el grupo en el poder que estaban cerrando los circuitos de comunicación y de resistencia en San Juan Copala todo eso pasó desde lo recuerdan 2008 bueno mucho antes pero se presentó mucho en 2009 2010 2012 que fue todo el momento que nosotros hicimos esta pues esta investigación de justamente esas estrategias que se pueden llamar estrategias blandas porque son las estrategias de toda la memoria de la experiencia de las prácticas que las mujeres tienen a hacer lo que hacen regularmente que es enfrentarse a la enfermedad enfrentarse a la carencia enfrentarse a una administración a veces precaria pero que ellas tienen que multiplicar enfrentarse a las simples formadas enfrentarse a la violencia el libro de la cuenta es como estas mujeres en contacto con lo que les dije con activismo con feminismo no solamente es la cosmogonía indígena aquí tenemos luchas por ejemplo que se han perdido del feminismo si ustedes piensan en Rigoberta Mechú Rigoberta Mechú no podría existir si no hubiera existido la teología de la liberación y las comunidades de base ella aprendió a ir con la Biblia y ella aprendió a hablar español a los 17 años y tuvo también contacto con grupos de mujeres que eran protestantes y que venían de de comunidades donde las mujeres pueden predicar y pueden hablar pero que además tienen muchísima resistencia y luego del movimiento en el que llego a que no la tengo entonces si se fijan la composición de 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 estrategias y experiencias de las mujeres es es muy vasta justo en la composición de este libro hay otro tipo de yo hice este libro con una mujer chicana no sé si ustedes han tenido contacto con es que es otra manera de aliarse las mujeres chicanas son mujeres que las familias chicanas pueden ser los grupos de familias que vivían en Texas o México California antes de 1847 que cuando perdimos el territorio se quedaron por allá y tienen una lucha también muy particular y esa lucha han hecho en idioma inglés y han aprendido a hablar a dominarlo pero siguen también peleando por la identidad de los mexicanos y por sus derechos entonces teníamos en el programa Universitario del Género de ese entonces una invitada que es Josie Sandaña que es una profesora de la Universidad de Nueva York y entre una chica mexicana ahí se fijan que hay otro tipo de alianza ¿no? aliante con otro otro sector con el norte de México y toda la historia de grupos chicanos por ejemplo no sé si ustedes sepan pero los grupos de de resistencia y los grupos civiles y comunitarios chicanos participaron mucho con el movimiento zapatista y participaron mucho también con la creación de murales entonces ya había estas alianzas estratégicas lo que el libro trata de mostrar es como para salir de este marasmo del despojo yo siempre pregunto a mis estudiantes los primeros días de clase si han tenido experiencias sus familias de extorsión porque ya ha habido y ha llegado de este también fenómenos de extorsión sobre todo en colonias muy populares ¿no? se han llevado grupos a pedirles la camioneta o parte de su solar o y no son muchos pero gente que vive en Veracruz que tienen familiares en Veracruz o en Tamaulipas o en Michoacán dan cuenta del despojo y la disposición y la disposición de su solar o en Tamaulipas o en Tamaulipas ¡Gracias!